No tiene sentido de la vergüenza, porque decir que en el caso Begoña Gómez no hay nada de nada es como decir que no estamos en la Tierra, estamos en Marte, es una auténtica estupidez. Del caso Begoña Gómez hay mucho y todavía muchísimo más por sacar. Estamos viendo que Begoña Gómez es la pieza clave en una serie de contratos en los cuales siempre salen beneficiados aquellos que de una u otra forma han patrocinado sus eventos o han colaborado con sus eventos. Pero es más, es que Begoña Gómez era la que iba luego a recoger la gorra cuando Sánchez, por ejemplo, iba a Gana, a Keña, etc. y daba un montón de subvenciones para ayudar determinadas políticas allí relacionadas generalmente con la Agenda 2030. Luego iba Begoña, como ha dicho el embajador de Gana, y decía oiga, ¿qué podemos hacer con mis empresas? Presentándose como la mujer del presidente y además presentándose diciendo que tenía una oficina de la primera dama. En ese sentido estamos hablando de que esta señora no es que no haya nada de nada, no, es que está tringada hasta el tuétano y Pedro Sánchez, lógicamente, como dice el refrán, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Claro.